Es un cuero, está envejeciendo espectacular. Lo más lindo que tiene este hombre es el corazón. Juan Soler y Paulina Mercado siguen derrochando miel y disfrutando al máximo de su romance. Y vaya que lo están demostrando, pues no pierden oportunidad de presumir las ventajas del amor maduro. Un hombre encantador, generoso. Ambos aseguran que el amor a su edad representa algo más profundo que el simple enamoramiento. Han pasado por varias experiencias y saben lo que quieren en una relación. Y ya llegamos con las cosas claras, no te guardas nada, no. Pero en medio de su emoción, soltó una confesión que hizo temblar a su amada. Mira, me habría encantado, me habría encantado tener hijos con él. Esto dejó boquiabierta a su novia y emocionó a todos los presentes, quienes bromearon con la idea de visitar a la cigüeña. No, ya, 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 ahora sí, ya, no, 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 mi amor, no le hagas caso. Eso sí, la conductora no tardó en interrumpir, asegurando que ya le habían cortado los cables. Lo que sí está claro es que el amor entre Juan Soler y Paulina Mercado va en serio. Y están dispuestos a disfrutar al máximo esta nueva oportunidad en sus vidas. Ahorita estás con la pareja con la que amas, en mi caso Juan Soler, que estoy muy enamorada de él. Por las ganas de compartir y por el amor. Sin duda, esta pareja nos tiene emocionados y enamorados con su historia de amor. Y una gran enseñanza que nos dejan es esta increíble reflexión. Escuchémosla. Las segundas vueltas son con uno mismo, básicamente. Entonces llega un momento donde, si no te enamoras de ti mismo, va a ser imposible. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo el hijo de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez llega a esta casa de ensueño. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!